hola qué tal cómo están sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo muchos se han preguntado qué es lo que pasó con el dúo plan b porque ya no sacan temas juntos un dúo muy exitoso con temas como choca candy es un secreto y el último tema que sacaron como dúo te acuerdas de mí desde ahí no se supo nada de ellos como dúo ellos tomaron diferentes caminos por separado hoy te vas a enterar sobre el que pasó con el dúo plan b los problemas que tienen en la actualidad y un resumen de su carrera musical fue formado en el año 1998 es ahí cuando inician el camino hacia el éxito participando en producciones de varios dj de aquella época poco a poco se fueron haciendo conocidos en el género pero no es hasta firmar con la compañía discográfica fina records en el año 2010 desde ahí su carrera fue todo un éxito participando en la producción la super fórmula que incluía muchos otros artistas del género lanzando éxitos tras éxitos lograron ser uno de los dúos más representativos pero de un momento a otro nos enteramos que se habían separado el último tema juntos fue te acuerdas de mí en el año 2017 desde ahí no lanzaron temas juntos pero seguían colaborando en otros temas de diferentes artistas ya para el año 2018 se esperaba un álbum del dúo nuevamente hasta se hizo mucho eco en las redes sociales el álbum llevaría por título climax pues como se sabía que fina records sacaba un álbum del dúo cada cuatro años house of playstation en el 2010 lo van sex en el 2014 y se esperaba el álbum climax en el año 2018 pero esto no fue así ya que nos empezábamos a dar cuenta que ambos empezaban a hacer música por separados maldi empezó a lanzar temas y a preparar proyectos por otra parte chencho hizo lo mismo eso nos daba entender que se habían separado hasta en una entrevista maldi dijo que estarían haciendo música por separado y que luego de esto volverían y grabarían el álbum climax en ese momento todo daba a entender que sería solo un break como ya estaba pasando con otros dúos durante todo ese tiempo chencho tuvo más éxito colaborando en álbumes y temas de otros artistas por su parte maldi no corrió la misma suerte después de un tiempo en el año 2020 nos enteramos que esto no fue tal y conforme ellos habían dicho sobre su separación pues cuando hubo la separación chencho aún seguía trabajando con fina records y maldi por fuera de la compañía ya que el motivo de su separación fue por problemas entre maldi chencho y fina records y esto causó la separación del dúo ocasionando una demanda de fina records a plan b por incumplimiento de contrato todos saben fina récord fue la empresa que llegó al estrellato a plan b en un momento dado el tubo tiene una controversia interna que no tiene nada que ver con con el señor pina y dejan de cumplir el contrato discográfico que tienen con pina records y luego de intentar resolver el asunto extrajudicialmente de entablar esta demanda que estamos pidiendo que es el cumplimiento del plan b en el sentido de que tienen que entregar dos discos yo les deben dos discos a pina records o si no si no pueden ponerse de acuerdo para grabar leerle los temas porque les remuneren a pina record por el ingreso que han dejado de percibir por los dos discos de plan b que ellos decidieron unilateralmente esto es lo que está pasando con el dúo plan b pina exige el cumplimiento del contrato para que así el dúo puede entregar dos discos si no es así el dúo tendría que pagar la remuneración que dejó de percibir pina por los dos discos ya que ahora ambos se encuentran trabajando con diferentes discográficas ahora qué es lo que se espera que pase con el dúo plan b hay dos cosas que sucedería con el dúo que regresen y cumplan el contrato entregando dos discos a pina y luego seguir su carrera por separado o como ellos lo quisieran por otra parte si esto no sucede se esperaría una demanda en los tribunales esto si es un poco más delicado si pasa esto ambos estarían bloqueados y no podrán sacar música mientras dure el juicio o se pague la reparación a la discográfica estos problemas vienen pasando muy seguido en la música urbana pasó con donny dice lamentablemente con la misma compañía discográfica entre otros artistas que de un momento a otro no sabemos qué pasa y dejan de pegarse actualmente tanto chincho como maldi siguen sacando música chincho aún sigue más pegado colaborando con artistas del momento y maldi con menos presencia en el género y esto es lo que pasó con el dúo plan b espero que te haya gustado la información te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo y a comentar sobre este tema conmigo será hasta la próxima oportunidad